que a veces la rutina puede acabar con un matrimonio. Arad de la Torre y su esposa Susy Lu revelaron cómo logran disfrutar su vida de casados. Lo hace muy bien, ¿eh? Se estrenó el monólogo Tom Payne de Luis Arrieta y tuvo como padrino a Arad de la Torre, quien acudió acompañado de su esposa Susy Lu. Y aunque disfrutan de la presencia de sus hijos, quisieron darse la noche para ellos solos, pues lo consideran vital para su relación. Sí, básico, básico. Fíjate que al principio teníamos nuestro día de novios, ¿te acuerdas? Sí. Qué mal que lo hemos perdido. Sí, teníamos un día de novios que nos dábamos y ahora, bueno, no es un día en específico, pero sí salíamos. Los viernes, ¿no? Sí, algo así. Algo así, imagínate, ya estás en verdad. Aunque hoy en día no lo hagan constantemente, debido a sus compromisos laborales y familiares, disfrutan de los momentos a solas. Pues cuando podemos, mi amor. Sí, pero sí procuramos, la verdad, sí, sí procuramos salir de vez en cuando cenar nosotros solos o ahorita que venimos al teatro o a ver a otros compañeros, pero sí, sí procuramos darnos nuestras escapaditas. Por verdad es que... Muy importantes, pero yo creo también que como pareja te tienes que dar un tiempo y tienes que, por nosotros empieza el que esté sólida la familia, ¿no? Sí, tratamos de estar tranquilos y pasar la vida bien. Susy habló de cómo tomó el que su hija Gala los haya grabado mientras estaban en una sesión de intensos besos en el jacuzzi de su casa. Sí, estábamos, sí nos agarraron de sorpresa, pero estábamos en la casa y la verdad es que, como comentaba hace rato, o sea, yo creo que es más bonito que te vean darte un beso que darte de moquetas. La pareja aseguró que no les importaron los comentarios negativos que surgieron en las redes sociales, pues por algo el actor compartió este video. Ah, yo veía que tus comentarios eran de muchos papás que se identificaban con nosotros. Estuvo chistosísima, a mí me dio mucha risa, ¿no? Mi hija está loca. Qué bueno tener la pasión después de tantos años con familia, con hijos, que es muy complicado. ¿Tú haces tus salidas con Vero una vez a la semana? ¿Qué pasaba, mi mona? ¿Tus salidas con Vero en un día de novios, sin hijos, sin nada? Cenamos muy frecuentemente, Verónica y yo, con echar una copita, bueno, yo me la he hecho, y amaneca. Ella no toma, Verón, no toma. Es que mi esposa básicamente no toma, yo casi tampoco, pero, por lo de vez en cuando, un rompopito. Un rompopito. Y una vez, caché a mis papás, en plena pasión, no estuvo bien feo, tuve que ir al psicólogo yo, como dos años. Hay inventado, mejor verlos así, a verlos peleando. Pues es que yo andaba en una fiesta, me vine antes de tiempo a la casa, pues estaba bien aburrida la fiesta. Y yo, ay, que le cierro la puerta, que me sale. O sea, estaba aburrida, o sea, ya manejabas ya todo. ¿No? Pero era hace 19 añitos. Ay, no fue horrible. ¿Para qué hablar de la vida íntima de tus jefes? No, porque es que sí, es como medio choqueante verlos ahí. O sea, te imaginas a lo mejor, pero no los ves ahí, no. Pero bueno. Saludos cordiales. A todos aquellos que han hecho... El uyuyuy. Las faenas. Sin cerrar bien la puerta. Sí, hombre, Dios mío, póngale ahí, pasadorcito. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.